Nació el 25 de abril de 1917 en Newport News, Virginia, estado esclavista del sur de los Estados Unidos. Fue educada por su madre y su padrastro, protagonizando una infancia de pobreza en cuyo escenario la droga y la prostitución estuvieron siempre presentes. La familia se trasladará a Junkers, donde tras la muerte de su madre, huirá definitivamente del acoso y los abusos sexuales de su padrastro. Buscará refugio en Harlem, donde se ganaba la vida cantando y bailando por las calles acompañadas de su primo, encargado de recoger en un sombrero el dinero que en él depositaban los transeúntes. Admiraba profundamente a las Brosewell Sisters. Según ella misma declarará más tarde, fueron sus únicas profesoras de música, ya que las imitaba cantando junto a la radio cuando sonaban sus melodías. Su inquietud artística le llevó a intentar el éxito en los escenarios como bailarina. Un día, declara la cantante, hice una apuesta con dos amigas. Como a las tres nos atraía el escenario, sorteamos a ver quién se presentaba a un concurso para principiantes. Yo gané. Quería presentarme como bailarina, pero en el último momento casi me obligaron a cantar, de modo que canté. Así comencé a ganar todos los concursos. Yo quería ser bailarina, no cantante, insistirá Ella Fitzgerald. Salí al escenario y al ver a toda la gente, tuve un ataque de nervios. Entonces, traté de cantar. Ante su propio asombro, comenzó a cantar Yuri, había nacido un mito. El Apollo Theater of Harlem de Nueva York, a partir de ese año de 1934, y gracias al concurso semanal Amateur Night Show, en el que Ella había participado, se convirtió en uno de los centros de producción de más prestigio entre los artistas negros del momento. Aquella misma noche, el saxofonista Benny Carter quedó impresionado por la voz de aquella muchacha de apenas 16 años. La recomendará a Benny Goodman como vocalista de su orquesta y finalmente a Fletcher Henderson, pero será el jorobado Click Web el que la contratara definitivamente para cantar en su banda, por un salario de apenas 25 dólares. Nos sigue contando Ella. Al principio, Chick tenía un nombre como cantante y no quería una mujer. Entonces me dijo, mañana tocamos en Yale, tómate un autobús hasta ahí y si les gustas, te quedas en la banda. Al que tenía que convencer con su voz era a Mo Gale, el manager del grupo. Chick le había advertido a este, no la mires, solo escucha su voz. Chick sería desde entonces su más rendido admirador y padre espiritual de su carrera artística. Cuando Webb murió, la diva afroamericana decidió quedarse con aquella Big Bang que pasaría a llamarse Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra. Durante ese periodo, abarcó todos los estilos. Se inició como cantante de swing para continuar con Big Bob y destacando como nadie lo había hecho hasta entonces en el scat, improvisación vocal sin letra, en el que llegó a alcanzar las máximas cotas de perfección. Merecen especial mención las interpretaciones que hará del tema Lady Be Good y el éxito alcanzado con A Tasker. Esta última canción fue creada por Feldman en 1938 para ella, basándose en una idea original de la Fitzgerald. En 1942, agotada por el esfuerzo que suponía cantar y dirigir a una orquesta diariamente, decidió deshacer el conjunto. Se adaptó a todo tipo de canciones a las que imprimían su genial y particularísimo sello. Luz, Bossa Nova, Calypso, Gospel, Soul, himnos navideños, temas de la actualidad, pop, etc. En los años 50 se incorporaría a la Jazz at the Philharmonic de Norman Granz, derivando sus interpretaciones hacia la balada. Compartió escenario con estrellas como Duke Ellington, Benny Goodman, Count Basie, Abbott y Costello, Louis Armstrong y Sinatra, entre otros. En la década de los 40 se casa por primera vez con un trabajador portuario. Su matrimonio durará apenas tres años. En la década de los 50 volverá a contraer matrimonio con el músico bajista de jazz, Ray Brown, con el que, a pesar de su separación, la cual se produciría apenas cuatro años después, tuvo a su hijo Ray Brown Jr., que seguía el camino musical de sus padres en el mundo del jazz. Abarcando todo tipo de registros sin plantearse ninguna restricción musical, Ella Fitzgerald se hizo acreedora de un palmarés pocas veces igualado, más de 250 discos, 13 premios Grammy, incluso un título como Doctora Honoris Causa concedido por la muy sureña Universidad de California. Cuando iniciaba un escat, la audición resultaba sencillamente mágica. Las notas parecían imbricarse en el aire, formando parte del alma invisible de las cosas. Alguien dijo de su voz que fue creada para copiar los instrumentos musicales. A lo que ella respondió, solamente traté de hacer lo que escuché que hacían las trompetas de la banda. Tony Bennett dirá, refiriéndose a Ella, esa es mi idea de lo que es ser una gran cantante, no hay nadie mejor. Haciendo gala de la famosa pésima salud de hierro que se atribuye a las mujeres, inició su declive físico en los años 70, cuando comenzó a tener serios problemas en la vista. En 1985, sufrió un edema pulmonar durante una de sus actuaciones. Se verá sometida, a causa de la diabetes, a una intervención quirúrgica, en la que le serán amputadas ambas piernas. Sufrió ataques cardíacos y murió finalmente el 15 de junio de 1996 a los 78 años de edad, dejando tras de sí un legado de valor incuestionable. Duke Ellington da la testimonio musical de la personalidad de esta mujer incomparable en su obra Portrait of Ella Fitzgerald. Con su muerte, el mundo jazzístico quedó paralizado. La música entonó un área irrepetible. La niña que soñó ser bailarina y triunfó como cantante. La mujer sin piernas que caminó por todas las sendas del pentagrama. La visionaria casi ciega, pobre, feo y negra. No hay epitafio posible, si acaso, un scat como Requiem mientras toca un sax de fondo. ¿Y su voz? Su voz siendo eternamente Ella. Con información de Berenice Moreno para Supermanzana 21 Larisa Basaya.